El siguiente es un programa especial que debe ser observado también por jóvenes y niños en edad de comprender y aprender lo importante de la vigilancia y celo de la historia contemporánea de nuestra Venezuela que reciban estas definiciones que aunque prometo serán menos oeses y vulgares que la primera vez definen con toda precisión la calaña del enemigo de nuestra patria y la pusilánime conducta de quienes aún hoy no han aprendido a enfrentar estas lacras muy especialmente nuestro objeto central de análisis, esa larva del mal que en Cúcuta, Colombia fue malparido y nombrado Nicolás Maduro Moro hoy convertido en el carnicero de Cúcuta de las más profundas capas de un basurero municipal poco importante de la Villa del Rosario de Cúcuta en medio de estiércoles y descompuestos de los más aborrecibles humores que se decantan de los cuerpos en descomposición y en muy mala hora una mujer malparió a esa furulenta larva que por accidente devino en ser humano más tarde y ya en suelo venezolano se transforma en un puberto inútil solo para crecer en el parasitismo congénito del sindicalismo laboral gobierno se gradúa de reposero suma cum laude o suma cum ladre y aún ejerce como tal, ahora torciendo la vida del país y protagonizando masacres, asesinatos selectivos, matando de hambre al pueblo, torturando niños y ancianos además de ejercer el esbirrismo directo en carne de estudiantes, periodistas y población general con este cariño presentamos a... al momento de emitir este programa nos sorprende el tetraimbécil de Maduro con su famosa cripto y eso que, como ya les había dicho yo tengo varios días diciéndoles, avisándoles cripto viene, cripto viene, cripto viene arrepiéntanse que cripto viene pero ustedes no quisieron arrepentirse y cripto vino entre gallos y madrugadas como dice EBTV en su anuncio resulta que el salami nos habla de que ya se instituye esa aberración financiera que no va a respaldar nadie en el mundo que solo tendrá valor para ese jueguito de monopolio que ellos se han inventado con una moneda basada en un petróleo que cada vez se produce menos por ineptitud por cretinismo empresarial, gerencial de las altas autoridades ladronas de PDVSA y que por supuesto avala el mega idiota de Nicolás Mamaduro porque además él ni sabe lo que le están mandando a decir que es lo más triste de todo esto él se ha convertido en el carnicero de Cúcuta por imbécil por idiota por cretino jamás a conciencia a sabienda de lo que está haciendo y además tiene como todos los truqueros una mano que nos hace así para entretenernos y el tema se llama Perú resulta que el encuentro de Lima se ha convertido ¿verdad? en el cuento del gallo pelón con lo cual nos distraen nos entretienen y mientras Lima sí, Lima no voy en avión me voy por tierra llego con Evo Morales me le monto a cualquiera porque ustedes saben que él se le monta a cualquiera porque eso viene como un hábito de toda esa cúpula se montan unos con otros ese es un hábito que comenzó en las garitas cuando el muñeco de cera hoy el megadifunto galáctico estaba de guardia era bien complaciente con sus compañeros él a ellos y ellos a él famosísimo y esa costumbre siguió por eso es que él se monta con cualquiera pero esta vez no se va a poder montar en ningún lado porque Mamaduro no va a Perú porque no lo quiere nadie en Perú ni en ninguna otra parte del mundo decente del mundo conocido seguirán hablando con él los cubanos y los rusos y los chinos no lo quieren pero les debe demasiado billete y tienen que seguirlo teniendo agarrado por las que no tiene porque si no no van a poder cobrarle la astronómica deuda que adquirió ese gobierno del carnicero de Cúcuta y que ya había comenzado a depredar el difunto muñeco de cera que nunca jamás Venezuela va a conseguir a menos que exista alguna política de sanación pero sobre todo alguna condonación de parte de los países a los cuales nosotros debemos dinero pero el carnicero de Cúcuta sigue montado en esta economía de la destrucción hasta que por supuesto la historia y la vida le cobren lo que se merece si vive para verlo la última burla porque no voy a dejar de hablar de ello a pesar de que se ha tocado muchísimo y muy bien no solamente en nuestro canal sino en otros medios la única burla nos la brindó por último el mamaduro con este detallito que se ha tocado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arrastrarlos por las greñas y partirlos en dos. Ya regresamos. Arrastrarlos por las greñas y partirlos en dos. No pocas reacciones. Las más importantes son las de los impedidos de la audición, que uno llama sordomudos, erróneamente. No hay mudos. Hay gente que no oye, al no oír, no aprende a hablar. Por eso es que hacen hablar a los que llaman mudos, porque le enseñan los sonidos. Yo vi una vez una coral de niños sordos que me interpretó el himno nacional. Pero es que además después bailaron. ¿Cómo bailaron? Pues en la vibración de las tablas ellos sentían el ritmo y así todos hicieron un baile. Esas son las maravillas de la docencia para este tipo de personajes. Bueno, vamos con lo que le responde de la Madrid a Mamaduro. ¡Gracias! 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 Javier Lamadrid. Yo dije de la Madrid porque era el de la Madrid, me equivoqué. Javier a la Madrid. Además es muy bueno. Yo lo sigo mucho, lo sigo siempre, perdón, y lo veo mucho. Y es que cualquier cosa que hace se vuelve viral. Ahora vemos cómo le responde el chigüire. ¿Quién viene? David Comedia. Adelante, David. Ya se entiende esas siglas, ¿no? Son universales. Maduro, madre. Ahora el chigüire. Chigüire bipolar. Maduro, madre. Maduro, madre. Maduro, madre. ¡Gracias! ¿Qué cosa tan horrible? ¿Qué manera de equivocarse? Lo que pasa es que uno ahora lo toma con humor, porque es una manera seria de ver el dolor tratando de que nos duela menos. Pero hay dolor, claro que hay dolor. El carnicero de Cúcuta nos ha infringido el más grande de los dolores y aún así todavía encontramos que mucha gente no sabe reaccionar ante él. Se quiere sentar con él a dialogar, quiere conversar con él y se compra todas las zanahorias que él pone, porque él tiene una zanahoria distinta para cada astro, como la tenía el mega difunto galáctico. Y todos los asnos se compran todas las zanahorias que él le pone. Santo Domingo, la iglesia, el Papa, la mamá de Tarzán. Bueno, ahí tienen. Sin embargo, hay una Venezuela seria y honesta que sabe expresarse como precisamente estos impedidos de la audición que le contestaron con mucha seriedad a Mamaduro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, eso es hablar claro. Así, así no le habla la oposición a Mamaduro. Esa es una de las cosas más tristes que hay. Una oposición que no sabe que masacraron a Oscar Pérez y a sus compañeros de combate disparándole un obús en un rancho y después dándole tiros de gracia a todos en la cabeza. Eso no lo conoce la oposición. La oposición no recuerda las torturas en la tumba para muchos venezolanos. No recuerda cómo siguen con la tortura blanca al general Isaias Baduel con la tortura al general Vivas y a tantos otros venezolanos que siguen enterrados en el helicoide, enterrados en la tumba y enterrados en quién sabe cuántas mazmorras del carnicero de Cúcuta. De todas maneras, nosotros vamos a regresar y vamos a seguir contestando a la acción y al mensaje importantísimo que el supraimbécil de Mamaduro le quiso dar al país en esta burla. Te voy a repetir porque te lo tienen que aprender todos. Los venezolanos, a todos ustedes queremos cogerlos, arrastrarlos por los pelos y partirlos en dos. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! El presidente de la Asociación de Sordos de Venezuela fue invitado por Carla Angola en nuestra casa. Así que yo quisiera, con el permiso de Carlita, usar parte de su conversación, de su entrevista y que escuchen lo que él también tuvo que decirle a Mamaduro. Y nos acompañan desde Caracas Juan Ángel de Gobella. Él es el presidente de la Confederación Sordos de Venezuela y también Armando, su intérprete. Teníamos pendiente, Juan, Armando, preguntarles lo que pensaban de lo que expresó Silvia Flores. Ella decía que tenemos en Venezuela un gran líder, que ella lo conoce bien y puede dar fe de eso. ¿Ustedes piensan que Venezuela tiene un gran líder? Bueno, existen dos tipos de liderazgos. Existen los líderes positivos y los líderes negativos. Lastimosamente, desde hace muchos años, estamos siendo víctimas de un modelo de liderazgo negativo. Esto se evidencia en la situación del país, en la cual no existe alimentos suficientes, hay escasez de medicina y esto afecta directamente a las personas con discapacidad. Especialmente a las personas, digamos, que necesitan un régimen de alimentación especial, como las personas autistas, otras personas que también están siendo afectadas precisamente por la falta de insumos. Y además, si a esto le sumamos la falta de accesibilidad y la falta del cumplimiento de nuestros derechos, esto nos lleva a hacerle frente, digamos, de una manera bien tajante a un liderazgo negativo. Y vemos que ese liderazgo, lamentablemente, no ha sido para nada positivo, sino todo lo contrario. ¿Cuál ha sido, si tuvieras que expresarlo al mundo, cómo se sobrevive en Venezuela? En tu propia vivencia, ¿cómo se vive en Venezuela? ¿Cómo se lo describirías al planeta? Ahora, esta audiencia variopinta que nos ve en este momento. La situación realmente, bueno, en el contexto, digamos, laboral, los sueldos son sumamente ínfimos, que no nos permiten comprar cosas que tal vez nos permitan tener una calidad de vida, lo cual nos ha llevado a disminuir nuestra calidad de vida. Y eso es lo que se escucha en las calles, que la calidad de vida ha disminuido, que el día a día enfrentamos a las personas que están dejando nuestro país precisamente porque han tenido que comer de la basura por la escasez de alimentos. Cuando entramos a los centros asistenciales o centros de salud, vemos que realmente están en crisis. O sea, vemos una clara o evidenciada que se ha disminuido, evidentemente, lo que es la calidad de vida. Todo esto ha traído como resultado que tal vez el constructo social ha caído. Imagínate si eso es para las personas sin discapacidad. Para nosotros con discapacidad, quienes estamos en una situación más vulnerable, la situación se convierte mucho más, digamos, delicada. Pero nuestra lucha es para cambiar. Para cambiar precisamente es la actitud de las personas, puesto que pensamos que no es un tema de un tinte político, es un tema de la venezolanidad, puesto que muchos piensan que tenemos que seguir luchando, eso es lo que queremos, que tenemos que luchar porque se cumplan las leyes y porque se garantizan nuestros derechos por parte del gobierno en representación del Estado. Si se siguen rompiendo estos derechos, ¿cómo avanzar así Venezuela? Sería la pregunta para toda la gente. Juan, cuando algunos empezaron a reaccionar y decir que Nicolás Maduro se había burlado de la comunidad de sordos en Venezuela, ¿tú sentiste lo mismo? ¿Tú sentiste que al utilizar tu lengua, Nicolás Maduro se burló de ti? Bueno, ese tema no lo veo como una burla. Lo que sí veo es como una falta de respeto precisamente a este recurso legal que tenemos, como es la Constitución, que la tenemos desde hace años y, como les mencioné, ese video de ayer no es 100% accesible. Está en lengua de señas, ciertamente, pero hay unos elementos de accesibilidad que no le permiten a personas con otro tipo de discapacidad, digamos, discapacidad visual, que también puedan beneficiarse de este mensaje, como es el caso de las personas ciegas. Allí no hubo audio de inscripción, no hubo un sonido que permitiera que ellos conocieran cuál es el mensaje ni el contexto en el que se desarrolló, y tampoco hubo subtítulos para las personas quienes también hacen uso de esta modalidad de accesibilidad. Entonces, lo vi como un mensaje más que sencillamente hace mucha más falta de cumplir con los recursos legales que ya tenemos. ¿Tú qué quieres hacer el 22 de abril? ¿Tú quieres que se participe en elecciones? ¿Tú crees que un sistema que se ha descrito como dictadura puede salir con el voto? Bueno, el problema es que el 22 de abril no existen normativas claras ni ha habido una separación de poderes. Se ha vetado a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno, digamos, que está metido en todas las decisiones, y es algo sumamente peligroso para la democracia venezolana el haber llamado de una manera tan apresurada este proceso electoral. Debe tomarse un proceso legal que lleva a una convocatoria y también se ha alejado, se ha separado, se ha vetado a las personas políticas a tener participación, a muchas personas en este proceso. Entonces, realmente, el gobierno debe respetar, en primer lugar, la democracia. Y tenemos que reflexionar que en Venezuela, si se caen lo que son los pilares de la democracia, realmente estamos frente a un grave peligro. Y es un tema realmente delicado este. Incluso la comunidad internacional está muy al pendiente de lo que va a suceder con este proceso, y nosotros lo que exigimos es un proceso transparente. Si obtenemos la transparencia, realmente vamos a poder, o va a poder avanzar o triunfar en lo que es la democracia acá en Venezuela. Deseamos que las generaciones por venir sepan en adelante distinguir entre pústulas de la historia como Nicolás Maduro Moro, agentes activos de la cobardía política, mineros del dinero fácil, y por otra parte, la Venezuela seria y honesta que lucha por salir adelante entre las dos fuerzas que la secuestran, el régimen y la pseudo-oposición financiada y pesetera, en cuya pusilanimidad se abren las puertas a estos, y cuya conchupancia descarada mantiene atornillados a unos y a otros, desangrándonos en todas las acepciones de la expresión. Yo soy Orlando Urdaneta y asumo responsablemente todos y cada uno de los conceptos aquí emitidos. Agradezco a EBTV y a su directiva esta oportunidad de servir a mi país. Hasta la próxima semana, si esa sarna de Nicolás Maduro Moro aún está en el poder. ¡Maduro, c***o madre! Todo esto tiene que partir de la desaparición física, por lo menos del perro mayor y cuidado si una buena parte de las aburrías. Ahí no hay lugar a dudas, eso no tiene otra salud. La desaparición física. Definitivamente. ¿Eso cómo ocurre? Eso ocurre con unos señores que tienen unas armas largas con una mirilla telescópica que no falla. ¿Y quién le daría la orden a esos hombres con las armas largas y la mirilla telescópica? Así es, por una orden se la estoy dando en este momento. Ya, vámonos, apúrense. O sea, tiene que venir, por lo que usted me está diciendo, de dentro de las Fuerzas Armadas, esa orden. Dentro de las Fuerzas Armadas, de empresarios que no le quieren vender su empresa a unos ampones y que tienen el dinero suficiente para traer un comando... Israelí. Israelí como Dios manda y ya está.